...i van copando las instituciones y somos... Sí, buen día, María, buen día, Marcelo. Estamos escuchando las repercusiones con respecto a esta imputación contra el expresidente de la República, Mario Audo Benítez, y también otras autoridades. En este momento está hablando también al respecto al diputado Raúl Benítez. Escuchemos. Que fue también esa señal de, bueno, le limpiamos también a aquellos que puedan molestar con sus voces dentro de la Cámara de Senadores en ese caso, y seguramente después van a venir a Cámara de Diputados. Emiliano Rolón, ministro, ¿cómo está viendo la actitud del fiscal general? No solamente en este caso, también Rivas. ¿Se salva a los enemigos y se golpea a los enemigos? Creo que Emiliano Rolón está pasando lo que a varios, a varias altas autoridades también está ocurriendo, que ante el copamiento quieren asegurarse el cargo y quieren estar bien con el poder de turno. Entonces, en esa línea, acomodarse prácticamente, básicamente acomodarse. Entonces, me parece que tenemos un fiscal general que está acomodado a quienes hoy están manejando el jurado, a quienes hoy están manejando el Consejo de la Magistratura y al que hoy manejan prácticamente todas las instituciones del país, que es Honduras Colorado. ¿Puede ser la siguiente víctima de él? Todos podemos ser la siguiente víctima. Todos los que no estemos alineados podemos ser la siguiente víctima. Y bueno, es momento de que reflexionemos realmente nosotros y entendamos que esto no es una cuestión de Catia González, no es una cuestión de Raúl Demite, no es una cuestión de Mauricio Espínola. Acá se juega algo mucho más grande, que es la democracia y nuestra libertad de poder decir lo que queremos porque lo creemos. Algo que está en juego hoy. Bueno, a continuación queremos compartir también esta conferencia de prensa que daba el diputado Raúl Benítez para sentar su postura con respecto también a esta imputación. Digo, Mauricio Espínola, el diputado Mauricio Espínola, con relación justamente a la imputación. Escuchemos. Muy buenos días a todos los medios de prensa. Este caso empieza con la violación de la libertad de prensa. existía un momento donde se preguntaba a los medios cuáles eran las fuentes de sus publicaciones y ese actuar tuvo un desenlace temerario. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser alguno de ustedes. Nosotros hemos visto de que la fantasía que se dio en el argumento de esta imputación dentro de esa fantasía entran todos. Yo he conversado con mis abogados y me decían de que esto no tiene ni pie ni cabeza, de que esta fantasía escrita o este argumento dado por la Fiscalía General no tiene ni pie ni cabeza. Yo lo único que espero es que el Poder Judicial esté a la altura de la situación. Los jueces están para evitar los casos temerarios y yo voy a esperar la notificación. Este es el resultado de una lucha. Esa lucha para mí tiene un itinerario. Yo no voy a retroceder, voy a redoblar esfuerzos para la búsqueda del fortalecimiento de la institucionalidad, para la búsqueda y la lucha por una justicia independiente. Ayer escuchábamos hace unos días al Fiscal General del Estado decir que él necesitaba una varita mágica de mandrake para solucionar o resolver el caso Pechi. Y existió esa varita mágica en el caso de esta imputación. Yo quiero decirles de que usaron los escasos recursos que tenían para esta imputación en menos de un año. Y no usaron para el caso que el 10 de mayo se cumplen dos años de la causa del caso Pechi. Desde este lugar, desde esta banca, desde la Cámara de Diputados, yo quiero enviar mi solidaridad a la familia Pechi Ailera. ¿Ahora le parece que esto es una vendetta política, diputado? Mira, esto es el resultado de una lucha. Y esa lucha puede tener enemigos grandes y podemos toparnos con mucha gente al paso. Pero dentro de la Cámara de Diputados yo me he comprometido a no retroceder, a seguir un itinerario y decir que yo voy a seguir por la lucha de la institucionalidad y sobre todo con la búsqueda de la independencia de la justicia en la República del Paraguay. Muchos hablan de vendetta política, muchos hablan de instrumentación. Yo quiero desde este lugar decir de que... Y seguir creyendo y quiero que la ciudadanía hoy tiene en duda, hoy pone en duda la ciudadanía del funcionamiento de la institucionalidad. Quiero creer en el Poder Judicial. Quiero creer de que existen jueces que van a evitar casos temerarios como estos porque hoy les vuelvo a repetir a ustedes, señores periodistas, esto empezó con la violación de la libertad de prensa. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser alguno de ustedes. ¿Ahora qué van a hacer, diputados? En mi cabeza, ¿no corresponde entonces que el juzgado rechace esta formulación por parte de la fiscalía? Bueno, en primer lugar yo voy a esperar, no quiero adelantarme a los procesos que vamos a tomar, estamos analizando con nuestros abogados. Yo voy a esperar la notificación que llegue a la Cámara de Diputados para poder determinar los pasos a seguir. Ahora, ¿hay algunos hechos y figuras, sobre todo un tanto llamativas, porque ellos hablan de denuncia falsa, pero cómo van a hablar de denuncia falsa, siendo que nunca se desestimaron todos los casos que hay, por ejemplo, en contra de Horacio Carte? Son cuatro causas, hablan de denuncia falsa, pero nunca se cerró ese primer caso o esos cuatro casos. Y te vuelvo a repetir, utilizaron los escasos recursos y la varita de mandrake para solucionar o para resolver o para tener un desenlace temerario por este caso. Pero vamos a llegar a los dos años del caso Pechi y utilizaron sus fuerzas, utilizaron, y vuelvo a repetir, la varita mágica para esta imputación, pero estamos a dos años casi de que se dio el caso Pechi, hasta hoy no tenemos resultados. ¿Usaron la varita mágica para... ¿Están trabajando selectivamente, diputado? ¿Cómo? ¿Solegida a Cártes? Mira, durante el gobierno pasado existieron personas que trabajaron, en el caso de mis otros compañeros, a eso la imputación lo llamó asociación criminal. A gente que hizo su trabajo, a gente que cumplía con una labor, esta imputación lo llamó a eso asociación criminal. Entonces yo creo que desde esta banca yo no voy a retroceder un paso, yo voy a continuar con mi itinerario. Habrán personas que, así es la lucha, habrán personas que podrán estar enfrente, pero a nosotros no acompaña la verdad. Nosotros, todos los que dijimos en campaña era verdad, y muchas de esas cosas hoy se están comprobando. ¿Qué les molestó por eso decidieron imputarlo, diputado? Mira, yo en primer lugar estoy analizando con mis abogados todo el contenido de la imputación, pero definitivamente a muchos de ellos les molestan las voces disidentes. Vuelvo a repetir, yo no quiero creer de que existe una instrumentación de la justicia para callar voces. ¿Para caso de esto no evidencia la imputación? ¿Para caso de esto no evidencia la imputación? Para el caso de Mario Abdo Benítez, dejan a criterio del juez ver si solicitan o no el desafuero. Para ustedes, indudablemente, en caso de que el juez resuelva o no en ese caso, ¿él tiene fueros y debe ser desaforado antes de ser sometido a esta investigación? Mira, ese es un debate que tienen que llevar en el seno de la Cámara de Senadores. Yo hoy estoy esperando la notificación a la Cámara de Diputados y para ponerme a disposición de la justicia. ¿Va a pedir usted mismo a su suero? Yo voy a esperar a que llegue la notificación a la Cámara. Hasta hoy todavía no llegó la notificación a la Cámara de Diputados. Claro, pero esa es la postura que va a asumir. En tanto, a no, a quien no. Bueno, y de esta forma entonces daba ya su conferencia el diputado Mauricio Espínola con respecto a esta imputación en contra de él, otra autoridad y también el expresidente de la República, Mario Aldo Benítez, hablando de que todo esto ha sido prácticamente orquestado y haciendo también una comparación con el caso Pechi, que a punto de cumplirse dos años continúa de forma incipiente en nuestro país. Sin embargo, en menos de un año ya se da una imputación en contra del diputado y también las otras autoridades, compañeros. Muchísimas gracias por estas repercusiones. Evidentemente esto va a continuar. Vamos a ver quién después se usó de la palabra también. En esto que retiro nos ha sorprendido a todos y que evidentemente va a traer sus consecuencias a María. Y esperemos que sea así realmente, Marcia. Que sean consecuencias positivas, que sean consecuencias de cambio realmente y que no gire todo hacia un sector nada más. Exactamente. Nata, muy amable hasta cualquier momento. Nata, muy amable hasta cualquier momento.